tú lo has pretendido, en esta noche van a ver lengua, diversos jóvenes de lengua van a ver más, van a ver más, van a ver más, van a ver más sobre natural aquí en esta noche, el amado sea Dios para siempre, el amado sea natural va a pasar en tu vida las cadenas se van a romper, las rueduras se van a romper los lluvos van a caer con causa de la misión de Dios Acabamos que Dios no va a ser ser, pero no venga a buscarle Dios aquí, no venga a buscarle su grande Espíritu. Todavía me dice que donde está el Espíritu con Dios, había indigantado en plenitud del ojo. ¡Oh, my God! ¡No va a ser! ¡Hoy aquí el alcalde y el mundo del ojo! ¡Aquí te aláganse! ¡Aquí te aláganse! ¡Aquí te aláganse! ¡Aquí te aláganse! ¡Si te aláganse! ¡Si te aláganse! ¡Aquí te aláganse! ¡Si te aláganse! ¡Si te aláganse! ¡Si te aláganse! En el 1128 dice la Escritura, Jesús dijo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero el salmista dijo algo más poderoso, porque Jesús dijo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ahora el salmista dice, venid a mí así mismo en Jehová. Yo no sé cómo está su corazón, tal vez esté triste, tal vez esté cansado, tal vez esté agotado, tal vez esté de su fuerza. Pero el salmista dice, venid a mí los trabajados y cargados, tal vez esté agotado, tal vez esté agotado. Y yo no sé cómo está su corazón, tal vez esté agotado y tal vez esté agotado, tal vez esté agotado. ¡Suscríbete al canal! 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 y a su nombre, y a su nombre, y a su iglesia, amasoy al avance de, adore a Dios, adore, que Pablo y Sila estaban con los pies en el cepo y en el calabozo de más adentro, pero a medianoche empezaron a comparirnos al Dios del cielo, empezaron a adorar, empezaron a adorar, y cuando empezaron a adorar, las cadenas se cayeron, adoré al camino, no importa, la salvación, aleluya, 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 ahí está el Espíritu Santo, y no nos salió, y sonido, a sentir, al avance, al avance, al avance, con gloria, con gloria, con gloria, para mi vida, me desesperar, sobre mi vida, a mi Dios, con gloria en el cielo, con caer en este lugar, me desespero, con caer en el cielo, y, con caer en el cielo, caro, saludo, y, tu,